Hola, bienvenidos a este nuevo video, en esta ocasión vamos a continuar con la variante 6 De hecho quiero decir que esta si es la misión más difícil de esta variante 6 Y bueno pues también es la última Esta fue, creo que fue, este camino que escogí fue el que más me ha hecho gastar Y bueno tal vez fue porque pues no le di bien a los personajes, no tanto porque no entendí el nodo Pero bueno, prácticamente el camino que escogí nos dice que si le dejamos demolición ponemos bloca poderes Pero también si nosotros tenemos una mejora de robustez podemos este, robar, quemar el poder Y bueno pues yo en base a eso decidí llevar a pues Doctor Doom con la sinergia de Mister Fantástico Para que cuando yo haga golpe fuerte suelte o bueno deje esa desventaja de demolición Y una vez dejando la desventaja de demolición vean como se vuelve super super sencillo vencer este Sunspot Pero la verdad aquí yo me confié bastante, estuve jugando full parada pues para poder meter los combos Pero vean o sea realmente me bajan demasiada vida en bloqueo Es algo que no me esperaba pero pues es la misión final de la variante Se tiene que poner difícil ¿no? Si no se pone difícil pues entonces no tiene tanto chiste esta variante Y bueno aquí otra vez otro cachetado, soltamos tercer especial Aquí no vamos a poder hacer la rotación porque tiene el poder bloqueado o sea ni siquiera tiene una barra de poder Y bueno de todos modos no convenía porque pues Sunspot es inmune incineración ¿no? Entonces no, ni siquiera iba a convenir hacer la rotación ahí Pero bueno hacemos una especie de combo largo por así decirlo Metemos dos golpes medios, tres débiles, un medio y un golpe fuerte Y así nos la vamos a llevar contra este Sunspot Si se dieron cuenta o sea me está bajando un 20% de vida Y solamente son golpes en bloqueo la verdad si me bajó bastante debido a este Sunspot No lo voy a negar Y hay muchos pero muchos personajes pues en ese camino que tomé ¿no? Dos golpes medios, tres débiles, un medio y le voy a meter un cachetadón pero pues se murió antes de tiempo Bien avanzamos, seguimos, vamos a ir por todo el camino del lado izquierdo Que es justamente el camino donde nos dejan demolición o bloquea poderes Y en ese camino hay un Mojo, el Mojo es el que realmente se me complicó Los demás pues no tanto Pero pues salió bastante bien Aquí comenzamos con este Guillotine 2099 Digo que ahí tiene energizar Pensé ok con Magneto lo puede controlar ¿no? Eso fue lo que pensé, dije paradas, golpe fuerte, parada, golpe fuerte Una vez que cargue su segundo especial o su primer especial, bueno su segundo especial principalmente Esperarla para que lo suelte y después otra vez continuar con las paradas y los golpes fuertes Justamente esa fue la estrategia que tuve contra este Guillotine con Magneto Y resultó bastante, pero bastante bien O sea, véanlo, si me está bajando bastante vida Pero pues tampoco es como que voy a usar a Magneto mucho en las Pues como decirlo, en las siguientes peleas Otra vez suelta su segundo especial Le vamos a hacer parada, golpe fuerte, ahí estamos esperando No le hice parada, ahora sí le hice parada, golpe fuerte La seguimos esperando Parada, golpe fuerte Otra vez, ahí viene otra parada y otro golpe fuerte Y otra vez esperamos a que suelte su segundo especial Ahí la esquivamos La seguimos esquivando Suelta tu segundo especial ¿Qué esperas? Guillotine 2099 Para que nada más te cargue unas eficiencias Y te mande a dormir Llegamos Dejamos recargado el golpe Tenemos 19 eficiencias ya Lo volvemos a dejar recargado Y con 39 eficiencias le metemos el especial número 3 Y con ese especial La terminamos venciendo Después de eso Me enfrenté a este Capitán América Infinity War La verdad Fue un problema enfrentarlo Así lo voy a decir Lo enfrenté con Doom Pero resulta que Se me había olvidado Que el Capitán América Desvía los golpes Y si desvía los golpes Pues no le puedes dejar ninguna desventaja Entonces Bueno, yo al inicio le metí el golpe fuerte Dije, ok Vamos a andar dejando el alto voltaje Y vamos a andarle metiendo cachetadas ¿No? A pesar de que yo tengo la desventaja de clase Tengo la ventaja por dejar la emolición Eso fue justo lo que pensé Pero pues no resultó tan bien como esperaba Porque llegó un momento donde No le dejé alto voltaje No me di cuenta Y pues me metió creo que un combo Y me dejó como por 5% de vida Una cosa así rara Lo terminé bajando Así lo bajé con Doom Pero pues Este Capitán América Infinity War Me bajó demasiada vida Tanta que Que ni yo me lo esperaba O sea Esperaba que me dejara más o menos Por el 50% de vida Pero pues Ahí Fue una Fue una ocasión que me di cuenta De que no le metí el cachet No le dejé el alto voltaje Dije, ok No pasa nada Ahí viene otra vez Otra vez Y ahí no le dejé el alto voltaje Y es cuando me metió el combo Me dije así como Oh no Me voy a morir Ayuda Sorte tercer especial Y pensé ok Todavía Todavía es salvable esta pelea Todavía es salvable Pero ya no tengo orbes de vida Me gasté todos orbes de vida En esta En esta variante Y estoy escaso De orbes de vida Claro Si tengo algunos resus Pero pues No es como que Me gusta Me gusta gastar Esos resus Pero aún así Se tienen que gastar en algo Si no iba a ser En esta variante 6 Iba a tener que ser En el En el acto 7 En algún punto Los iba a terminar gastando De eso Pues es algo seguro O incluso diría Que en el abismo Pero pues no sé Todavía no estoy Indeciso en pasar el abismo De hecho me falta La antorcha Y no quiero No quiero enfrentarme A ese abismo Si me falta algún personaje Así de Así de sencillo Y suelto su primer especial Y justo ahí yo Le estaba cazando Soltó ese segundo Dijo Ok no pasa nada Vamos a meterle Igual nuestro segundo especial No va a cargar poder Por la demolición Y la incineración Que haga su trabajo Tal vez no le estoy Bajando mucho Por incineración Pero Esta pelea Estuvo cardíaca O sea Desde que cometí Ese error Sentí que todo Se me iba abajo Dije No ahorita Ya voy a perder a Doom Pero pues Que creen No perdí a Doom Alcance a sacar la pelea Con 3% de vida Y fue como de Ok Eso salió bien Pero pues Me quedan todavía Vean esa cantidad De personajes Que me quedan Nada más llevo Bueno si llevo 3 personajes Que deja de embolición Pero pues El ideal era Pasarlo todo Con Doom O casi todo Y me quedé viendo Este camino Dijo Ok Pues Como que no me conviene Vamos A regresar A lo planeado Y nos vamos a enfrentar A este magneto blanco Este magneto Creo que es Dinastia X Una cosa así Y lo vamos a enfrentar Con Venom ¿Por qué? Porque Venom Igualmente de embolición Miren Golpe fuerte Demolición Esperamos La seguimos golpeando Esperamos tantito Otra vez el golpe fuerte Y así vamos a jugar Jugamos a un combo Y luego Un golpe fuerte ¿Por qué? Para que Él no cargue poder De hecho Venom puede llegar A tener robustez Pero No me salió La robustez Entonces Mientras no me salga La robustez Ah no Si me salió Pero le seguí Metiendo golpe fuerte Ahí no importaba Si yo tuviera Si hubiera dejado Esa mejora De robustez ahí Yo le hubiera estado Quemando el poder Y no importaba Que yo le metiera Golpe fuerte Pero bueno Esa fue la estrategia Que usé Funcionó bastante bien No dejé cargar Poder este Magneto Blanco Y bueno De vez en cuando Me roba sus deficiencias Para poder Regenerar Un poco Ahí otro Golpe fuerte Esperamos Primero especial Nos robamos Unas deficiencias Y Seguimos La verdad Fue una pelea Un poco Un poco tediosa En el sentido De que tienes que andar Viendo que no se le acabe La demolición Y además Pues no es como Que la demolición De Venom Dure mucho Así que Por esa parte Les digo Que fue una pelea Un tanto tediosa Pero pues Bastante Bastante Pasable Ahí golpe fuerte Y nada más Era cuestión De pegarle En el bloqueo Para vencerle Ok Lo pasamos Pero ahora Sigue un Moujo Ese Moujo La verdad Fue Fue bastante Complicado Así lo quiero decir Empecé Dije Ok Lo voy a dar Con magneto Seguramente Lo anule un poco Pero pues No funciona Magneto Aquí Lo ideal Para bajar Ese Moujo Es Doom Le metemos Al inicio Cachetadón Y ya no va a cargar Poder El problema Es que si Cumplimos Sus misiones Nos va a dejar Nos va a poner Una ventaja Que se llama Hater Añadido Y una vez Que termine Esa ventaja Pues nos va A causar Degeneración Ahí esquive Completamente Su segundo Especial Dije Ok Ahorita vamos A ver Como vencemos Este Moujo No tengo Muchas Intenciones De De Realmente Enfrentarlo Bien Y pues Todavía se complica Por el acopio De poder Que tiene Osea Se dan cuenta Tiene bastante Acopio De poder Ya lo estaba Esperando Me metió Me metió Ese Bueno pues Ese Ese golpe Fuerte Ya le dejé Demolición Pero también La demolición De este Magneto No crean Que dura Mucho Y pues Nada más Le bajé 30% De vida Dije Ok 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 Puse Este Le puse Dos pocos Orbes Que tenía A este Doom Dije Bueno Primero Vamos a hacer Parada Luego Vamos a meter Un cachetadón Y luego Nos la vamos a llevar Por los cachetadones Especial 2 Y con eso Dije Pues tal vez Lo venzamos Y si Efectivamente Vean A pesar de que Tiene el nodo A pesar de que Dice Acope de poder No carga Nada de poder Este Este Mojo El problema Es de que Estuve cumpliendo Sus ventajas Y miren Ahí se acabó El nodo De hater Añadido Y pues Me mató Mojo Fue el que Me hizo Gastar Realmente Es 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 bastante Complicado Se me Complicó O sea No es como Que es una Pelea difícil Pero se Complica En el sentido De De la habilidad Singular Que tiene Este Mojo Entonces Pues Se complica La pelea Y bien Ahí otra vez Le dejamos Esa demolición Dices Ok Ya tenemos Como que La pelea Controlada Estamos Esperando Le meto Ahí el Segundo Especial Dije Ok Que bueno Que le metí El segundo Especial Pero todavía Tengo que Aturdirlo Meterle Un cachotadón Y Esperar Pues que De pura Casualidad No me Meta La Desventaja De hater Añadido Y me dice Que le mete Un golpe Fuerte Y le tengo Que meter El golpe Fuerte Hater Añadido Y pues Nos morimos Otra vez Y ahí viene Mi último Resurrector Que usé Con él Fueron Fueron Tres Resus Más o menos Madre mía Madre mía Lo que he gastado Con ese Monro Cachetadón Bueno Le metí Un golpe Un golpe Medio No sé Por qué Se lo metí Pero pues Se lo metí Otro Cachetadón Lo esperamos Otro Cachetadón Le metemos Combo Completo Para soltar El segundo Especial Y con eso Terminamos Venciendo A Mojo Les diría Que easy Pero no No está tan easy Venceré a ese Mojo Ya después Me enfrenté A este Oldman Logan A Oldman Logan Quería darle Con Magneto Pero lo tenía Muerto Dije No Pues entonces Vamos a darle Con Doom Doom es el que Me va a sacar De esta Parte de la Misión Y dicho Y hecho Doom fue el que Me sacó De esa Parte de la Misión Espérenlo Espérenlo Le metemos Golpe Fuerte Ya no va a Cargar Poder Y pues Este Oldman Logan No tenemos El mismo Problema Bueno Tenemos Un Un problema Diferente Al de El Captain American Infinity War Pero es un problema Menor ¿Por qué digo esto? Porque se dan cuenta Las desventajas Le duran menos Las desventajas De daño de tiempo O sea Vean que Mi alto voltaje No le baja Tanto Bueno No es que le baje Tanta vida Sino que No dura Tanto tiempo Como debería durar Y pues Eso hace que Sea Un problema ¿No? Pero No importa Tanto Dura Dura Lo suficiente Aquí Ya le metemos Dos golpes Medios Tres golpes Débiles Medio Cachetado Lo esperamos Ahí yo quería Ver si podía Cargar este Pues lo que es El segundo especial No lo No lo alcancé A cargar Pero aún así Se lo metí Y bueno Alcanzó a cargar Este Alman Logan Su primer especial Y siguió El primero Para robarle Un poquito De poder No le robo Mucho Pero pues Por lo menos Lo dejo Otra vez Como decirlo Sin poder ¿No? Cachetadón La hacemos parada Otro cachetadón Bueno Se lo metimos Y listo Ya después Tocaba enfrentarme Este ¿Cómo se llama? Masacre Ahí justamente Estaba viendo El nodo De Diablo Que pues Ya es un nodo Diferente Pero bueno Me tocaba Enfrentarme A Diablo Dijo Ok Vamos a Vamos a dar Una recarga Completa Y Masacre Se complica Otra vez ¿Por qué se complica Masacre? Porque resulta Que cuando Masacre Te pegue En bloqueo Pues Es como Si te pegará Si no fuera bloqueo O sea Bueno Si te baja Un poco menos de vida Pero pues Una si es Bastante daño Y que te hace ¿No? Y ahí no Le intercepté bien Y me terminó Matando a Duma Aparte Que ya tenía Poca vida Entonces decidí Usar un Un reso De 60% De los que Regaló Kabama Apenas Por Por la corrección Del acto 6 Me parece Y bueno Volvemos a empezar Con la misma táctica Que la hacemos parada Golpe fuerte Le dejamos Demolición Y con eso Ya nada más Es cuestión De Estar Pues metiéndole Combos con golpe fuerte Y listo Ahí solté El segundo especial Y le quería Soltar un cachetadón Aquí le solté El cachetadón Cargó su primera Barra de poder Me soltó Su primer especial Dijo Ok No pasa nada Es fácil De esquivar El segundo especial Es el que a veces Esquivo Y a veces no Y otra vez Seguimos Seguimos Otra vez Metemos el segundo especial Para que Aunque sea La incineración Le baje un poco De vida Esperamos Creo que no Le quise meter El cachetadón Por alguna parte Donde Soltó su golpe fuerte Y le quise meter El cachetadón Y no llego No Llegó Y véanlo O sea Me metí El De 60% Y ya tengo Un 15% Solamente Para andarle Haciendo parria Masacre Así de Así de bueno Es este camino Y ya más Me tocaba Enfrentarme A este ¿Cómo se llama? A Ronin Y dije Bueno Pues no creo Que darle con Doom Le voy a dar Con Venom Vamos a ver Que pasa Total Y pues Lo peor que puede pasar Es que Se muere Este Este Venom ¿No? Ella entra A la pelea Le metí Golpe fuerte Dejamos Demolición Se la quitó Volví a hacerle parada Golpe fuerte Esta demolición Ya no se la quitó Y pues Le meto aquí El primer especial Y creo que me sale La robustez No Todavía no me sale La robustez Le meto Golpe fuerte Y me sale Robustez Le suelto El primer especial Y después De con esa Robustez Yo ya no Le metí Ningún golpe fuerte Porque se dan cuenta Pues Hay que Má poderes ¿No? Entonces Miren Cada que yo le pego No le dejo Cargar poder Y eso es algo Muy muy bueno Ya con eso Primer especial Y ven si Muy fácil Este Ronin Mucho más fácil Que dejándole Demolición O sea No es como que No es como que La demolición No funcione Ambas funcionan Si tienes robustez O dejas Demolición Ambas opciones Son muy buenas Y listo Luego ya Solo me toca Enfrentar al diablo Ahí dice Que las desventajas De los villanos Duran más tiempo Pero también Tiene el nodo De Icaro Entonces Cada que lo golpeamos Este Nos pone Unas Unas furias Después de 10 furias Nos empezamos a degenerar Pero también Tiene el nodo Donde las incineraciones Bajan más vida Entonces Pues Vamos a entrar Con Doom Y ver que pasa Golpe Bueno Cada golpe fuerte Se reinicia Este nodo De Icaro Dijo Ok Doom Parece ser la opción Más razonable Otra vez Se quitaron Todas las furias Aquí lo estaba esperando Esperaba Lo esperabas Otro especial Uno Y otra vez Dije ok Suelta tu especial Uno Combo Le meto Golpe fuerte Lo espero Aquí un golpe Mediano Segundo especial Para no cargar Tantas furias Cargue 6 furias Pero vean El daño Que le está haciendo Este de la incineración Pues porque es más vulnerable La incineración Y Listo No me metí En tantos problemas Y logré sacar Pues la pelea Ya después Nos enfrentamos A Jufixi Jufixi Sinceramente No se me complicó Tanto Digo ya llevaba Casi todos muertos Ya nada Me quedaba Darle con sentinela Vi los nodos Dice ok Si le dejo Este Demolición Lo que pasa Es que Le voy a bloquear Poder Si le dejo Debilidad Le voy a causar Como se llama Daño energético Tiene contraataque Puños de acero Y también Si nos volvemos Imparables Pues vamos a obtener Una especie de Regeneración Dije ok Pues no se ve Tan complicado Entonces decidí cargar Mi análisis Como siempre Al inicio Cargo análisis Y Jufixi Pues no No se me complicó Tanto O sea Se me complicó Más el camino Que el jefe Ahí le está Ahí le cansé Meter un golpe Pero yo quería Cargar mi análisis Me mete Primero especial Eludimos Este Las últimas balas Y otra vez Vamos a cargar Análisis Esperamos Cargamos Análisis Pegándole En bloqueo Ya tenemos El 88 90 100 Y aquí es cuando Ya empieza Lo bueno Con esa debilidad Vean el daño Energético Que le bajo De 3300 Esperamos Ahí esperé Que soltara Este Su primer especial Una vez que soltó Su primer especial Le metió Un golpe Ah no Me comió Una bala Ahora si le metió Un golpe Le dejamos Demolición Ya no va a cargar Poder Hace su Último Primer especial Toda la pelea Y ahí le metemos Otra vez El primer especial Esperamos Lo interceptamos Le hacemos Parry Le seguimos Golpeando Primer especial Le dejamos Demolición Bloqueamos Su poder Interceptamos Y pues Veanlo Termina Una pelea Bastante Sencilla O sea Me la llevo A full Primero especial Para dejarle Demoliciones Y que no cargara Poder Este Jufixi Que claro Pude haber Le hecho O dado El segundo especial No importaba Mucho eso Pero pues El nodo De contraataque Nada más Tenía que tener Cuidado De cada Cuando Soltar Especiales Para que Para no Hacerle Llegar A su Tercera Barra De poder Pero decidí Ir por Esa estrategia Se me hizo Más segura Y pues Terminé Venciendo A Jufixi La verdad No está Tan complicado Bueno También es Un centenidad 6 estrellas R3 Pero pues No se me hizo Tan complicado Este Jufixi Y lo Vencimos Y con esto Pues le hemos Dado una Primer pasada A esta Variante 6 Tal vez Me faltan Explorar Los caminos De esta Misión Los demás Caminos Ya los Explore De las Demás Misiones Y bueno Eso es Todo por El video De hoy Espero Les haya gustado Si les Gusto El video Denle Like Y Suscribanse Nos vemos En un Próximo Video Hasta Luego Chau Chau